Y también los movimientos de este paso Echala tu poco, echala tu poco Bueno, bueno Venga de frente, ya que diente Echala tu poco una mano Vale, ya está, dígala Venga la gente buena de verdad, eh Lo que viene es un tinto de la rodilla ahí Venga de frente, ya que diente Echala tu poco Bueno, bueno, menos movimientos de este paso Venga de frente, ya que diente Venga la gente buena de verdad Poco a poco, no veo costeros No veo costeros Venga la gente buena de verdad Echala tu un poquito Bueno Echala tu un poquito Bueno, duro con la llama diente Venga la gente buena de verdad La derecha de adelante Bueno Vamos a quedar separado Venga de frente con la llama diente Venga de frente con la llama diente Venga de frente con la llama diente La derecha de alto un poco Bueno, venga desprende con ella, venga desprende con ella, venga desprende con ella. Venga desprende con ella, venga desprende con ella, venga desprende con ella. Venga, vámonos ellos, vámonos. Cuidado aquí en el bolsillo de la cera, eh, cuidado con ella. Todos oscuros y cocodientes, siempre igualmente, más que una máquina de la otra de ellas. ¡Ah, este! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 1 con el llamadiente 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 2 con el llamadiente 1 con el llamadiente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!